Quería preguntarte, ¿qué ha supuesto para ti estar en estos premios? Pues acabo de llegar, o sea, todavía no he estado como tal, pero estoy entrando. Vas a ganar, ¿no? Estoy entrando en los premios y mucha ilusión, muy contento porque la serie por la que me han dado el premio se acabó de emitir el lunes y poder recibir un premio todavía con la emoción que me dura del viaje que he vivido, pues es muy bonito, ¿no? Y bueno, que te reconozcan un trabajo es muy bonito siempre. Además de Carlos Rey y Emperador, has hecho otra serie del estilo El Corazón del Océano. Eso es. ¿Te gusta hacer estos personajes históricos? Me gusta, me gusta no solo hacer estos, ¿no? Pero me gusta porque es como viajar aún más, ¿no? Es viajar en el tiempo, ¿no? Y entonces también meterse en cabezas muy distintas a las nuestras, ¿no? Pues por el momento cultural, el momento social. Entonces, pues, es muy rico y hay también mucho material de dónde tirar, ¿no? De dónde estudiar, hay material dónde rascar. Y yo siempre he vivido muchas, o sea, muy grandes experiencias con estos personajes, ¿no? ¿Cómo crees que ha recibido el público el final de la serie? Pues la verdad que muy bien, o sea, lo he vivido, lo he visto en las redes y luego la gente cercana que te cuenta, ¡guau! Me he emocionado y realmente hacemos el trabajo para eso, ¿no? Para provocar emociones y para que a la gente le vibre algo, ¿no? Viéndolo. Y ya para finalizar, ¿tienes nuevos proyectos en mente? Tengo ahí unas cosas pero que están todavía cociéndose, todavía no te puedo contar, pero ojalá pronto. Muchas gracias.